¿Qué estás haciendo, mami? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a manejar? ¿Ya? ¿Vas a manejar? ¿Sí? ¿A ti? ¿Sí? Gracias. 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 De nada. Gracias. Gracias, bebé. ¡Ey! Gracias. 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 ¿Dónde está Grandma? Mira, mamá. Ya viene, mamá. ¿Dónde está, mamá? Ya viene, mamá. ¡Oh, oh! Ahí viene, mamá. ¡Ida, mamá! Ahí viene, mamá. Ahí viene, mamá. Mira, siéntate. Ahí viene, mamá. ¡Mamá! 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 Mira, mira. Mira, mamá. Ay, Leny. ¡Ay, qué guapa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ma! 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 ¡Grandma! ¡Dile! ¡Grandma! ¡Ven! ¿Ya le vas a cambiar a la radio? ¿Sí? ¡Aquí! 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 ¡Hazle así! ¡Oye! ¡No podemos engañar! ¿Hola? ¡Ahí ese! ¡Ajá! ¡Ay qué guapa!